José Julio Ruiz, tu nombre suena y al momento la primera cosa que le viene a la mente a los cubanos aparte de ser el primero a base de Santiago es el honrón el honrón fantasma de series nacionales que todavía yo creo que hasta día hoy todo el mundo está discutiendo que se sabore la buena, que se sabore la faul aquello yo creo que fue uno de los cabronamientos públicos de Anglada más duro que hubo con el arbitraje porque, a ver, según apreciáis la bola estaba afuera, algunos aficionados por afuera, otros por adentro, ¿qué viste tú? porque he tenido la oportunidad de ver varias, tú dices que la bola estaba buena pero que la bola se te perdió en el aire Sí, pero yo pues cuando cogió altura, la bola no solo a mí, a cualquiera se le pierde para descifrar si es fa o buena, pero pues ya cuando fue cayendo ahí es como que la bola hizo como un poquito y entró así, como entró para adentro por una antena que tiene el Rayfield, no sé si es para los rayos, en cosas de lluvia, cosas así que está ahí en la misma zona, en la misma raya de fa o a buena y pues a la apreciación mía, pues yo la vi buena, pero existe un reglamento, hay árbitros lo que ellos digan, sea bueno, sea fado, sea apreciación de ellos, pues eso tú no lo puedes cambiar y ellos determinaron de que fue buena bola, pues para mala suerte de ellos y para buena suerte de mi equipo pues fue honrón yo creo que tú tuviste la oportunidad de la última gran generación de Santiago de Cuba Rolando Mariño en la receptoría, creo que Tamayo, bueno en aquellos momentos fue fallecido Pedro Pol en primera base, José Julio Ruiz, el Trolli Ber en segundo, Luis Miguel Navas en el Sior creo que el castellano era la tercera base, si mal no lo recuerdo o era jardinero el tercera base no me acuerdo entonces, ¿quién era? en los jardines eran Ber y bueno, no recuerdo, se me van tanta gente Rony en Mustelier, creo que el otro Rony en la tercera base ah, exactamente, Mustelier en la tercera base Routilio Hurtado era jardinero junto con Alessay Ber y tú, a ti no habían ocasiones en los jardines también se obturnaban ahí yo jugué jardines también, para poder jugar ¿cómo era? porque tú eras muy jovencito ¿cómo era estar en una superbanda? porque aquel equipo era una demoledora yo recuerdo que ustedes tenían récord en un playoff de hacer carreras a todo el mundo le ganaban hasta por súper knockado aquello era tremendo llama muchísimo la atención cómo José Julio Ruiz no hizo un equipo Cuba siendo uno de los mejores primeras fases siendo surdo siendo el equipo que era prácticamente que discutía el título todos los años porque si no eran industriales a ver que apareciera Pinar de Río o si no los vaqueros de La Habana pero siempre Santiago Cuba estaba ahí y José Julio Ruiz era protagonista ¿por qué no hacías equipo? porque yo recuerdo que en tu momento los primeros fases que estaban eran Antonio Skull eran Alexander Mayeta Ariel Borrero pero yo creo que hubo había espacio para ti siendo un tipo tan protagonista bueno en parte de eso ¿qué te digo? el equipo Cuba tiene su manera de cómo desarrollar a su pelotero ya ves que son demasiada gente con calidad por un solo propósito que es hacer el equipo Cuba es algo que eso uno no lo va a cambiar el atleta no tiene el control de eso porque el control que tenemos los atletas es jugar y tratar de hacerlo bien y con todo eso siempre lo hace bien pero uno lo que es recibe acatar las condiciones que se ponen lo que te dicen y si no si no haces el equipo pues tiene que seguir luchando para otras oportunidades como bien sabes son hay muchos peloteros que son buenos también que porque no llegan a la final no significa de que no sean buenos y bueno si yo yo pues me consideraba uno de los mejores verdad pero me ayudó mucho mi resultado en el equipo Santiago verdad eso vamos a estar claro pero en sí pues como te digo es algo que es apreciación de ellos si ellos determinan que no no puede ir o muy joven o tal vez más adelante ya eso es algo que no no tengo no tengo control de eso y pues lo que sí puedo lo que sí puedo decir es que el tiempo pasa y hay otros que esperan hay otros que no hay un equipo Cuba fundamentalmente que yo creo que ese fue el que te marcó lo has dicho entre las entrevistas anteriores y fue la selección al segundo clásico mundial de béisbol el de 2009 ahí nunca había vamos a hablar a las claras se lleva Alexander Mayeta como primera base creo que el otro primera base que se lleva Javier Borrero pero tú eras un tipo que tenía la facilidad de jugar o sea no jugar los jardines a ese nivel porque hablando a las claras había muy buenos jardineros en ese equipo seguro claro pero en ese clásico incluso si podemos vamos más atrás en los Juegos Olímpicos terminó Olivera jugando primera base entonces uno se pregunta cómo José Julio Rí hacía equipo qué viste en ese segundo clásico en esa preselección que te llamó muchísimo la atención bueno pues para la preselección pues hicieron una reunión tanto en en el equipo en el equipo hicieron una reunión y pues ahí dijeron lo que iban a participar pues en la en la preselección a mí no me no me mencionaron pero sí pues hicieron unos comentarios pues en defensa mía que por qué no 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 estuvo en la preselección o sea mi compañero o la directiva pues no no estaba muy a gusto con eso pero pero es pero es lo que pasó y y ya pues las cosas se quedó así pues lo único que pensé yo era que pues si no este año pues seguir luchando pero también estuvo contento porque compañero mío estuvieron ahí en esa preselección no todos podemos ir vamos a hablar de un dato curioso ya nos vemos y vamos o sea ahora volvemos a punto que estábamos pero vamos a hablar de un dato curioso porque quizás mucha gente no lo conoce porque todo el mundo te conoce a ti como un bateador pero tú hiciste un equipo que tú vas a jugar como pitcher una cosa loca explícanos eso no, no, no yo yo hice el equipo jugo jugo en el primer primer base pero ese equipo pues había varios jugadores que pedroso creo que falleció ¿no? el de la habana la era la era no José Miguel Alfredo falleció Miguel Alfredo González que también es el tiempo de ella era un equipo pues primeramente en ese equipo yo fui la preselección por mi destacada serie pero no estaba en los planes pero me metí a última hora pues pues era la primera base de ese equipo era Leris Aguilera el de Orguín el mundo de Levisa el de Lugo Quiner ese tremendo pelotero y tremendo persona si a él pues le dieron oportunidad pero como te digo el béisbol a veces te lo pone todo ahí y no te salen las cosas y a mí poco a poco haciendo y bateando y ahí pues sin esperar nada a cambio me colé en el equipo y también pues en el equipo de Cuba hice muy buena actuación quedamos campeón fue encurazado el campeonato